Mediante un evento en el CRIT Guerrero, en el que participó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se celebró la incorporación de 300 menores guerrerenses al Programa de Apoyo de Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar de Niñas y Niños con Discapacidad, el cual les dará la posibilidad de recibir consultas médicas especializadas, terapias de rehabilitación y atención en distintos niveles, a través de la alianza entre la Secretaría de Bienestar y Fundación Teletón, con lo que mejorarán su calidad de vida. Hoy es un día muy especial, porque se están entregando estos carnets de bienestar del Programa de Apoyo de Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar de Niñas y Niños con Discapacidad. Este esquema va a ayudar a contribuir, a garantizar a nuestra niñez, pues el derecho a una vida digna, así como a la rehabilitación. Con esto se tiene un acceso pleno a los servicios de medicina física, clínica integral y atención psicológica. Este programa es la mejor prueba de lo mucho que se puede hacer si estamos coordinados los diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil y los diferentes sectores que están apoyando. Vamos a estar trabajando de la mano, no será la última vez que esté aquí, vamos a estar muchas veces, las veces que sean necesarias, y vamos a trabajar de la mano con todas y con todos ustedes. Es así como se dio la participación de la gobernadora mostrando su apoyo y solidaridad a las madres y padres de familia, así como niños y niñas que necesitan de todo el apoyo del CRIT Guerrero. Para N3 Guerrero, Naomi Balanzar. ¡Gracias!